CIAAJ, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Iglesia y Elecciones 2015. CIAAJ, Informar para evangelizar. Mi nombre es Andrea Ramírez García, soy candidata a diputada local por el 13 y soy del Partido Humanista. Soy católica, tengo 22 años. Estoy estudiando Administración Gubernamental y Políticas Públicas en el Centro Universitario Económico Administrativo, CIAAJ. Tengo tres hermanos y tengo mis papás, vivo con mi mamá. Estoy desde principios de enero, recibí la invitación por parte de un amigo. Me invitaron al Partido Humanista, de principio no lo conocía, te soy sincera. Me gustó el partido porque, imagínate qué tan buen partido es, que puedes ingresar sin ser un político, sin tener carrera política y que te den voz y decisión. Eso es lo que me gustó de este partido porque son incluyentes, sumamos gente, no nos gusta restar. Y eso es lo que me gusta, no tenemos ninguna inclinación hacia ningún aspecto. Lo que nos gusta es checar las problemáticas que tiene la ciudadanía y enfocarnos en eso y basar en eso nuestras propuestas. El sumar gente, el no discriminar porque si eres de cierta religión, ciertas preferencias, eso es lo que a mí me gusta de este partido. No somos ni de izquierda ni de derecha, o sea, vamos como pues somos centro. Y es eso, el sumar gente, el que te den decisión, que te den voto, voz y voto, cuando no eres político, cuando lo que eres, eres un ciudadano que quieres cambiar la política y que todos veamos de distinta manera la política porque a veces ya como estamos la vemos de una manera muy errónea. Y eso es lo que el partido quiere hacer, que todos nos sumemos al partido y al movimiento. Mira, ocupamos obtener el registro, también nuestro, la manera, queremos ganar. Y qué mejor manera de tener representación de la gente si estamos dentro del Congreso, ¿no? Pero nuestro principal enfoque es el mantener el registro para que durante todo este tiempo que se tenga, trabajar. Trabajar en los distritos, trabajar con las personas y que se vaya dando a conocer el partido y que vean que somos diferentes. No basarnos ahorita en promesas que probablemente no se puedan cumplir, sino de que la gente nos conozca y que vea nuestra manera de trabajar con la ciudadanía. Mira, las tareas es legislar y gestionar, el diseñar políticas públicas que favorezcan a la ciudadanía, a los distritos. Revisar primeramente las problemáticas que se tienen en cada distrito y sobre esas basarnos para diseñar una política pública que les pueda ayudar a mejorar esa problemática, gestionarla, de poderla llevar a cabo y de que resulte como se tiene que hacer. Mira, lo principal se basa mucho en el salario, la desigualdad social y la inseguridad, los robos, todas esas cosas. Mira, que si lo despenalizaría, creo que cada quien es responsable de su cuerpo y de las decisiones que se tomen. Yo así veo el aborto. ¿Qué es lo que se hace? Pues de alguna manera como te comento, no estoy ni a favor ni en contra, estoy a favor de los derechos de las personas, de que se hagan valer y que haya igualdad ya sin discriminar el tipo de preferencia sexual. El que trabajemos en conjunto la ciudadanía, junto con el gobierno, para identificar los principales focos de delincuencia que se tienen en los distritos. Esto se podría hacer mediante juntas locales entre los vecinos, que cada quien detecte en su distrito o en su colonia, dónde se localizan esos focos para también poner atención sobre ellos. Porque creo que si trabajamos todos en equipo y nos unimos y sumamos a la ciudadanía con el gobierno, podremos lograr grandes cosas. Una de nuestras propuestas también es bajar el sueldo de los funcionarios públicos. Y ese dinero que se va a descontar de las nóminas de los empleados, es gestionarla hacia el ámbito ya sea de salud o educación. Porque creo que la manera en que se está haciendo no es la correcta, porque hay muchos programas para evitar la pobreza, de apoyarlos y subir. Y en vez de hacer eso, la estamos disminuyendo. Estamos aumentando más la pobreza y creo que así no se puede hacer. Más bien, tener bien es bien claro qué es lo que queremos hacer y que los programas que estén haciendo se lleven a cabo como se deben de hacer. La familia es lo más importante, es la base de todo. La familia te inculca valores, la educación, porque la escuela nos enseña mucho, pero la familia es el sostén de todo. Y con el apoyo de la familia tenemos muchas cosas. Logramos valores, que es lo que queremos hacer, inculcarles el amor a la familia. Yo me comprometo a estar al pendiente de mi distrito, de ver las problemáticas que tiene, tratar de buscarle solución a cada una de las dudas y conflictos que se tenga en ese distrito. Claro que sí, que conozcan nuestras propuestas, que conozcan al partido. El partido es nuevo, estamos en un proceso de que la gente nos vaya conociendo. Solo es lo único que cuando al momento de que vayamos a votar, elijamos lo que mejor nos convenga a nuestro distrito como ciudadanía y como municipio. Y como Estado también. Que veamos qué es lo que mejor nos conviene. Y nada más, sería todo.